Y llegó la cumbia Quítate el zapato que te lo quiero ver Ay, quítate el zapato que te lo quiero ver Qué bonito piececito, vuélvetelo a poner Qué bonito piececito, vuélvetelo a poner Quítate las medias que te las quiero ver Ay, quítate las medias que te las quiero ver Qué bonitas tus piernitas, póntelas otra vez Qué bonitas tus piernitas, póntelas otra vez Quítate el vestido que te lo quiero ver Ay, quítate el vestido que te lo quiero ver Qué bonito piececito, vuélvetelo a poner Qué bonito piececito, vuélvetelo a poner Quítate el bikini que te lo quiero ver Ay, quítate el bikini que te lo quiero ver Qué bonito, uy, 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 vuélvetelo a poner Qué bonito, uy, 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 vuélvetelo a poner Ritmo y sabor Venga Súbele, 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 súbele Música Quítate el vestido que te lo quiero ver Ay, quítate el vestido que te lo quiero ver Qué bonito piececito, vuélvetelo a poner Qué bonito piececito, vuélvetelo a poner Música Quítate el bikini que te lo quiero ver Ay, quítate el bikini que te lo quiero ver Ay, quítate el bikini que te lo quiero ver Qué bonito, uy, 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 vuélvetelo a poner Qué bonito, uy, 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 vuélvetelo a poner Vuelvetelo a poner Vuelvetelo a poner Música 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 Música